¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora ya tengo la máscara de la verdad y además tengo ya la bolsa gigante, lo cual puedo guardar hasta 500 rupias. En el anterior capítulo apenas me dieron una rupia púrpura porque era el segundo día. Y solamente en el primer día, me acabo de dar cuenta que en el primer día, solo en el primer día recibo una bolsa gigante después de completar la casa de las arañas en la playa. Con lo cual, lo hice por fuera de cámara. Ahora nos dirigimos hacia una caverna. Vamos a ver, antes de ir al Cabo Zorap voy a ver si puedo ir por lo de las botellas. Si no, recuerdo mal. Estas cosas sí que molestan. Estos nichos de la playa. ¡Gracias ya! ¡Gracias ya! ¡Gracias ya! Parece que necesitaré... Para eso necesito ir donde hay una palmera para luego vuelve con el gancho. Lo malo es que estoy en territorio de esos bichejos que nos pueden molestar. Listo, tiren y no me dieron ningún bicho de esos. Ahora voy de árbol de palmera en palmera para ir derechito a donde están, a cierto lugar de la cascada. Listo. ¿Qué es lo que está volando? ¿En dónde está volando? ¡Ah, ya! Hay otra palmera y hay otra... no, no hay otra palmera. Entonces, vámonos a esta palmera. Necesito estar más cerca para luego tirar el gancho. A ver si algún día... vamos a ver si es... no, no es suficiente. ¡Ajá! ¡Ya! ¡Aquí está! Es como si pudiéramos... pepando entre los árboles. Ah, y justo hay un cofre. Vamos, de pronto se dan ropias. Sí, una ropia roja, lo cual vale veinte ropias. Tú me lo atiendes. Sí, llego. Ah, ya es la noche del primer día. Entonces, cuando ya sean las doce, me voy a subir a reloj... ...al norte. Para que repita la misma escena de la señora de las bombas, lo cual evité en un determinado episodio. Pero... va a durar la pena. Sí, va a durar la pena. Ahora... Apunto a... Para arriba. ¿No? Aquí, vamos a ver si... Sí. Y llegamos. Y ahora... Nos convertimos en Zora. Vomito a la parte de la transformación. Los rápidos de la catarata. Los castores que mueven su cola como si fuera un botón de un bote. Ja, ja, ja. Ahora me diré como Zora. Ya verán por qué. Voy como Zora en lugar de como... ...humano. Bueno. Es obvio que tengo que ir como un Zora. Es obvio. Hablemos. Otra vez aquí, Mikau. No puedes engañarme con tus... ...verdes ropajes. Quieres una botella vacía, ¿verdad? Nunca aprenderás la reacción. Cucucu. Vale. Te haré una. Pero... ...solo si puedes nadar a través de los toros anillos del río. Así que quieres intentarlo, ¿seguro? Sí. Seguro. Hay un total de 20 anillos. Deben nadar a través de ellos en el orden correcto. Para que se contabilicen a través del que parpadea. Te enseñaré el camino. Así que sígueme. Y no te separes de mí. Bien. Comenzamos. A ver cómo me va en eso de conducir. Mmm. Mira ese clavado tan hermoso. A ver. Anillo. Tocamos con un anillo. Y... En el blanco. Necesito manejar el solar. Así que... Voy a ver si puedo. Estoy intentando manejar el solar. Mmm. Suena como un zumbido de abeja. La forma de nadar de ese caso suena como un zumbido de abeja. 16. Vamos. Vamos. Tú puedes. Te destruyaste. Vaya. Vaya. Estoy como... A veces estoy como George de la Selva. Con los anillos. Sí. Que... Me choco con cualquier... Con algunas cosas. Incluso con... Raíces. Como... Como el típico George de la Selva. Con los anillos. Tres. Tres. Nueve. Salto. Ah... Yo quería hacer un salto del fin. Bueno. Es una lasma. Siete. Tú puedes, mi cabo. Tres. Tres. Seis. Cinco. Cuatro. 3 2 ese es el momento definitivo 2 1 vamos rápido tú puedes ser sobre el tiempo pero lo logramos u perfecto esto no está bien me llamaste hermano mayor te llame hermano mayor en realidad que una botella vacía si una botella vacía no te preocupes hermano menor para nosotros la botella vacía son un tesoro no puedo darte una solo porque has ganado a mi hermano menor nosotros no podemos dártela te haré si corres una vez más contra mí así que lo intentarás si las reglas son las mismas pero esas hay 25 anillos no te dejes ningún ninguno 2 1 ya ya listo a ver a veces la raíz se interpone el camino 22 21 20 19 20 20 21 22 22 22 23 23 26 26 25 26 22 22 23 23 23 24 24 25 26 25 25 27 28 siete, ocho, siete, seis, ahora sí, cinco, cuatro, tres, oye, no lo arruines, doce, lo estás arruinando, tres, dos, sí, sobre el tiempo, así como en el anterior, lo has conseguido, lo ha conseguido hermano menor, sí, lo hizo hermano mayor, no hay nada que podamos hacerme hermano menor, es un buen lío hermano mayor, sí, una botella vacía, valió la pena, te hemos subestimado, se me fue, se me resbaló, menos mal que cayó en agua y no en tierra, si no, eso hubiera sido doloroso, me hubiera dolido, y ahora nos dirigimos, ahora sí, al cabo Zora, corra, huye, 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 y aquí, ahora sí, nos dirigimos, no trate a atacarme, y te agueto, puto, 实 지� morada, el ya emergió, huye, 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 huye. Ahora tenemos cuarenta rupias. El salón Sora. Ahora encontraré el punto de guardado y dejarlo por hoy. Voy a buscar donde estará el punto de guardado. Espero no llegar tarde. A ver, aquí es donde... es aquí, ¿cierto? Ya me... estuve perdido. Ahora sí. Vamos a dejarlo por hoy. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo a los horarios de mi canal. Antes de despedirme, pueden darles saludos a... Garmin7NA. AlbersGames. Historia de terror con Oncowilly. Elrisitas. Erd. GEM3DS. Y... GokuDBS9. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Un saludo. Disp dus debajo. Dispienso la nueva plataforma. Pero aún no nos normalmente jugar a gravy. ¡Qus meskōs a ver! ¡Suscríbete! Un saludo en Si. Un saludo en Si. Pues la única vez. Un saludo en Isra. Un saludo en si es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.